Me trajo aquella tarde con tanta inspiración En esta melodía va mi última canción Escrita en un recuerdo, cantada sin rencor La compañía al olvido, es tuya, tenador Ya, no se ve la barca en la mar que navegamos Ya, por la costa aquella no busco más amor Sol, página olvidada en el libro del recuerdo Tú, sombra caminando es lo poco que quedo Perdón si no la quieres, pero la escucharás En el canto de un beso que te hace suspirar Ya, no se ve la barca en la mar que navegamos Ya, por la costa aquella no busco más amor Sol, página olvidada en el libro del recuerdo Tú, sombra caminando es lo poco que quedo Perdón si no la quieres, pero la escucharás En el canto de un beso que te hace suspirar No, no se ve la barca en la mar que navegamos